hola qué tal cómo estáis bienvenidos de nuevo en esta ocasión vamos a comentar una muy esperada serie que es la quinta temporada me estoy refiriendo de el cuento de la criada que fue estrenada por hb o más el pasado 15 de septiembre de este año 2022 fechando un capítulo cada semana hasta que hemos llegado al 9 de noviembre el día en que ha echado el último episodio y décimo porque tiene 10 de esta quinta temporada del cuento de la criada los episodios pues tienen una duración más o menos aproximada de unos 55 60 minutos aproximadamente tengo que decir que el cuento de la criada en esta quinta temporada también me ha seguido gustando mucho me parece una serie bastante importante que de alguna manera está marcando una época ya hablé de las cuatro primeras temporadas en vídeos anteriores y esta quinta para mí mantiene el nivel me sigue gustando mucho la veo muy bien dirigida muy bien realizada por cierto alguno de los capítulos los dirige la protagonista elisabeth mos la veo con un guión muy bueno con buenos diálogos con en fin entretenida sigue siendo muy entretenida si es que me gusta todo en realidad me gusta todo la música me gusta la dirección artística me gusta la fotografía me gusta todo en cuanto a las interpretaciones elisabeth mos la protagonista sigue estando a muy buen nivel y también la acompañan con buenas interpretaciones el resto del amplio reparto de actrices y actores por citar algunos madeleine brower ivan strahovski bradley whitford y mi favorita la actriz que hace de tía lidia magistralmente magistralmente el libro creo que ya se ha comentado en alguna ocasión que no lo he leído el libro en el que está basado pero a mí me sigue pareciendo en juzgando lo que es la serie que lo que he visto con lo que es lo que he visto claro porque como decía el libro no lo he leído a mí el cuento de la criada pues me sigue pareciendo que cuenta una historia primero que la cuenta muy bien y luego además que la historia en sí que cuenta es una historia creo que con mucha fuerza con mucha profundidad con cierto poder incluso visionario en el futuro y realmente creo que sigue manteniendo un grandísimo interés la historia que cuenta el cuento de la criada como sabéis pues el creador de la serie bruce miller el final de esta quinta temporada sigue dejando la trama abierta sigue dejando la trama abierta con lo cual entiendo que la intención es hacerse esta temporada y imagino que habrás esta temporada y yo desde luego lo deseo porque evidentemente esta trama debe cerrarse de alguna manera esta historia y entonces la sexta temporada la veo imprescindible supongo que la harán aunque nunca se sabe del todo porque ya sabéis las sorpresas enormes que está haciendo con que está habiendo con las series algunas de ellas de éxito incluso que han sido canceladas sin terminar la historia por eso decirlo o sea que cualquier cosa es posible pero vamos yo creo que esta temporada tiene que haber que no te pongo pues le sigo manteniendo le sigo manteniendo las cinco estrellas que ya les puse a las cuatro primeras temporadas a la primera la segunda la tercera la cuarta pues sigo manteniendo en esta quinta temporada estas cinco estrellas de calificación que la nota más alta que pongo porque creo que esta serie el cuento de la criada está sin ninguna duda a la altura de esa calificación que le doy de cinco estrellas y dicho esto pues nada más que comentaros nos vemos si queréis pronto en próximas ocasiones muchas gracias a todas y a todos